Nadie estaba preparado para lo que venía, como si fuese una de las etapas más oscuras que la humanidad tenía que superar. Con el paso del tiempo, la enfermedad que considerábamos epidemia evolucionó. Pandemia. En ese instante, el mundo se paralizó. Las naciones entraron en etapa de cuarentena total. Al paso del tiempo, fue consumiendo muchas vidas. Las naciones se convirtieron en ciudades fantasmas. Ciudades en las cuales un día estaban llenas de vida y que ahora se han convertido en ciudades muy desoladas. El miedo era grande. La propagación de este virus aterrorizó a todas las naciones del mundo. Muchas vidas consumidas. Familias que perdieron mucho más que sus trabajos. Perdieron sus padres, hijos o abuelos. Cuando el pánico llegó a los cinco continentes, el miedo creció. El virus nos recordó varias enseñanzas que habíamos olvidado. 1. A las malas, se puede hacer mucho por el planeta y la humanidad. 2. El petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo. 3. La muerte no distingue de raza ni estrato social. 4. El trabajador de la salud está solo, abandonado y olvidado. Y aún así, nunca baja la guardia. 5. No estamos preparados para una pandemia. 6. El ser humano es oportunista y despreciable, sin importar su posición económica o social, al subir precios de las cosas básicas y necesarias. 7. Los niños de ahora no saben jugar sin internet o televisión. 8. Las redes sociales nos acercan, pero también son el medio para crear el caos. 9. El planeta se está regenerando rápidamente sin humanos. 10. Los humanos somos el verdadero virus del planeta. 11. Ya sabemos qué sienten los animales en los zoológicos. 12. Los animales sin humanos comienzan a recuperar su espacio. 13. Las pandemias no solo afectan al llamado tercer mundo. 14. Hay que seguir invirtiendo en investigación, desarrollo y ciencia. 15. Quien más tiene, más solidario debe ser en estos momentos. 16. Prevenir y detectar a tiempo salva más vidas que hacerlo a posteriori. 17. Si no los proponemos, también podremos parar el cambio climático. No perdamos la fuerza de superar esta crisis, de recuperar nuestra alegría, de recuperar lo que un día perdimos. Tal vez habremos perdido esta batalla, pero no vamos a perder esta guerra. Unidos lo vamos a vencer y despertar y ver que solo fue un mal sueño. El poder de cambiar esta guerra está en nuestras manos. No permitamos que nos gane. Juntos lo vamos a vencer. Quédate en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!